Me marcharé donde se cruzan los ruidos de los pájaros cantando y del agua de los ríos. De los pájaros cantando y del agua de los ríos. Me llevaré conmigo, hay lo que tengo por fantasía, hay a mi gema, a mi rocío, mi luz y pa' que me entero, mi luz y pa' que me entero. Me senté bajo un olivo y brillaban las estrellas. Me senté bajo un olivo y brillaban las estrellas. Y iba dejando el camino del peso de mi cadena. Y iba dejando el camino del peso de mi cadena. Sin fragüero, sin fragüero. Su que es bravo y el calleta, su que es bravo y el calleta. Sin fragüero.